Ni el cielo cubierto de estrellas, ni el suave reflejo de luna en el mar, ni todas las cosas más bellas que hay se pueden a ti comparar. Tú sabes muy bien que te amo, que ya no te puedo olvidar. Te quiero, te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será. Te quiero, te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será. ¡Suscríbete al canal! Sabes muy bien que te amo, que ya no te puedo olvidar. Te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será. Te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será. Te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será. Te quiero y tan solo me anhelo, es tu amor que siempre mi vida será.